Hay cosas que el dinero no puede contar En tu madería ya está tu sonrisa Así que al mirarla me llena la vida Tu felicidad es mi felicidad Lo que ves, es lo que es Yo siento vos, no puedo ver Tus imperfecciones te vuelven perfecta Cuando te molestas tú te ves coqueta Lo que ves, es lo que es Yo siento vos, no puedo ver Contigo milenios pasan como un rayo Y si te vas volando te alcanzo lanzando Y si te vas volando te alcanzo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!